qué tal canserveros cómo están les saluda a su amigo memo velásquez entrenador de porteros y bueno al lado de nuestro canservero fernando camarena seguimos unidos ante esta pandemia que nos sigue afectando pero en esta ocasión te traemos un vídeo donde lo vamos a dividir en tres partes vamos a realizar un poquito de trabajo aeróbico así para el portero para seguir trabajando sobre esa condición después lo partiremos con un ejercicio de fuerza explosiva para el tren inferior y finalizaremos con un poquito de trabajo con valor un poquito de coordinación óculo manual así que pues bueno vamos a pasar a los primeros ejercicios que son el trabajo aeróbico y bueno como primer ejercicio si siempre es recomendable que hagamos un poquito de movimiento articular antes de iniciar nuestros ejercicios esto nos va a ayudar a evitar una lesión en nuestro en nuestros músculos para posteriores ejercicios que vamos aumentando lo que es la dificultad y como vemos con fernando puedes hacer movimientos articulares de tu cabeza de tus hombros de tus piernas si de tus rodillas todo para ir aumentando un poquito lo que es la circulación sanguínea y vayas aumentando un poquito la frecuencia cardíaca es recomendable que lo hagas durante cinco a seis minutos y el primer ejercicio fernando que vamos a hacer es yo puse un cuadrito en el piso con cintas si muchas de las veces no con no tenemos un aro para poder trabajarlo entonces ustedes van a hacer un cuadrito donde sus pies estén completamente cómodos y entonces fernando se va a meter al cuadrito y el primer ejercicio sólo vamos a mostrar el gesto que queremos que es lo que vamos a querer vas a sacar un pie de un lado y un pie del otro lado del cuadrito y luego los vas a meter los dos pies tienen que estar fuera adentro y afuera afuera y adentro afuera y adentro este es el movimiento que tenemos que hacer ahora lo vas a ejecutar un poquito más rápido fernando listo por ahí está durante 12 segundos que en ser veros lo van a realizar 12 segundos muy bien ahí está perfecto si después una vez que lo hayamos dominado vamos a meter el balón fernando vas a hacer el mismo movimiento nada más que ahora con botes de balón listo sale para ahí está ahí está este es un ejercicio es el ejercicio número uno lo van a realizar durante 12 segundos segundo ejercicio que vamos a meter metabólico es vas a pararte en medio del cuadrito fernando y vas a sacar vas ahora si vas a partir a un solo lado pero me tienes que sacar los dos pies dos pies los dos pies tienen que apoyar afuera los dos pies tienen que apoyar adentro los dos pies afuera los dos pies adentro ese es el movimiento ahí lo voy a ir metiendo un poquito de velocidad eso es ahí está ahí lo voy metiendo muy bien ahí está siempre los dos pies adentro los dos pies afuera eso es esto también lo vamos a realizar durante 12 segundos ahí está muy bien la complejidad que le vamos a meter ahora fernando es que vas a ir botando la pelotita listo sal va ahí está saliendo y salgo y entro salgo y entro salgo y entro salgo y entro excelente ahí está eso es ahí está durante 12 segundos cancerbero van a realizar ese trabajo por 20 segundos de recuperación es el ejercicio número 2 el ejercicio número 3 cancerbero que vamos a poner ahora para seguir activando la circulación sanguina y aumentando nuestra frecuencia cardíaca es en el mismo parto del centro del cuadro nada más que ahora vas a salir hacia enfrente te metes al centro vas hacia afuera para atrás eso es ahí vuelvo al centro hacia atrás frente frente y hacia atrás ok aquí que vamos a utilizar también el balón listo Fernando lo hacemos durante 12 segundos dale va conforme vamos dominando el ejercicio le voy metiendo velocidad eso es perfecto y la complejidad que vamos a meter una vez que lo hayamos dominado es el balón eso el bote de balón eso el bote del balón eso es perfecto para qué metemos el balón para no perder la sensibilidad de nuestro bloqueo y nuestra posición de manos aparte que es un ejercicio coordinativo que vas a tener que tener muchísima atención al momento de ir desplazándote un cuarto ejercicio que vamos a poner cancerberos es que con la ayuda de algún familiar que tengas en casa y dos y un solo balón vamos a seguir trabajando con un solo balón se va a desplazar aproximadamente 4 metros a distancia mía vas a hacer un arranque hacia enfrente y vas a dejar que solo bote la pelota una vez y regresas de forma lateral con pasos laterales ok si vienes hacia enfrente y paso lateral listo juega va ahí está eso es un solo bote paso lateral va ahí está eso es un solo bote paso lateral va eso es dale un solo bote paso lateral va eso es muy bien ahí está esto lo vamos a meter 5 veces de cada lado ok cancerberos nada más para que lo vayan trabajando y bueno metemos un quinto y último ejercicio para trabajar un poquito el acondicionamiento físico para el portero en el cual Fernando se va a parar de lado a mi igual voy a pedir la ayuda de alguno de mis familiares trabajo con dos balones Fernando se va a desplazar de forma lateral eso es ahí y me vas a levantar esta pelota que yo te bote paso lateral y me la das importante cancerberos que hagan desplazamientos laterales mínimo dos pasitos lateral para ir trabajando la fuerza de piernas listo Fernando ahí está eso es pa dos eso es pa tres eso es pa buena eso es eso ahí está buena eso perfecto esto igual cancerberos vamos a trabajar 5 desplazamientos de cada lado así que pues bueno aquí te dejamos estos ejercicios en los cuales vamos a trabajar un poquito el acondicionamiento físico son 5 ejercicios los cuales le voy a dar 3 vueltas a cada uno si recuerden los primeros ejercicios que vamos a trabajar un poquito el acondicionamiento físico primero los vamos a trabajar durante 12 segundos los primeros 4 ejercicios es durante 12 segundos por 20 de recuperación y estos son desplazamientos 6 desplazamientos con cada brazo si 3 vueltas en el próximo vídeo vamos a seguir la continuidad de estos ejercicios con trabajos explosivos si para el tren inferior para que no te pierdas el próximo vídeo es continuidad de esto así que bueno Fernando vamos a seguir trabajando no se lo pierdan no se lo pierdan de esto así que bueno